Así lo quería usted Ernesto, así como va ahí mire, así lo quería usted Está alto, no lo vuelvo a hacer ¿Para que sí? Vamos a probarlo, enciéndalo ya Lo vamos a probar y usted dice, decirle que lo vamos a probar Ahí te van a probar a ver como cae aquí, que estamos viendo porque Yo estoy alto, mira yo aquí arriba la pila estoy Sí, yo estoy viendo yo que está puro güey, te más crea No es que porque como va, hay que aprobarlo ahí para menear Ya voy a prender Luis allá adentro, está el encendedor Cuidado Ernesto, no le voy a arragar un país Ahí pues le dejamos un palo para mientras, porque no ha venido el... Se le fue el... Se le fue la ceba Se le fue la ceba, apáguelo Se le fue la ceba digo yo, porque no tira el agua Sí, se le fue Llévalo tío Dale Bueno, ahorita estamos haciendo la prueba ya Ya fue a prender Kelvin Ahí está, mira Esto Ahí, está bueno ahí doma Ahí, mira ahí está Pues yo no tengo que llenar la pila ya Está bien topado Está bien topado, ¿qué va? Miren la cara de Luis ya, Ernesto O sea, ella no va a apagar con la cubeta O sea, ella no va a apagar con la cubeta Y apagar sus bombas Como pueden ver ustedes ya Ya él aquí, ya nosotros le vamos a terminar de echarle pegamento Porque La verdad que todavía falta que haya unos toques todavía Pero ya estuvo, miren Tiene que limpiarle los cubitos ahí Están sucios también Es cierto Acá tenemos este Un palo atravesado Pero Ya le vamos a También los Estos, miren, ya se limpiaron Ah, es cierto Estos ya se limpiaron Estaban todos manchados Cuando lo vio la señora del Sí, pues la familia Moral La familia González Ah, González Pero este ya se limpiaron Hasta el otro ya está limpio también Ah, es cierto Es decir Preguntar si así tú Que tengas que dar Ajá Aquel es el único que todavía Nos falta limpiar Este ya está limpio también Es cierto Ese día que venimos Ya no dio tiempo El terminal de limpiar Es cierto, entonces Pero hoy lo vamos a hacer así Si algunos dicen ¿Por qué tiene ese palo ahí? Lo que pasa es que todavía No nos han traído la tapadera Ah, el palo Sí Esto es para mientras O sea que para que no nos No nos han traído la tapadera Y bueno aquí estamos mi gente Ya Unas palabritas ahí don Nesta Unas palabritas para la familia González Que gracias a Dios pues Y a ellos Está su pila nueva Y gracias a Michael Gutiérrez Está su bombita Y la instalación Para mí Ajá ¿Qué le quiere decir a ellos Aquí en la cámara Lo están viendo? Para mí Eso le ayuda Ay, 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 ay Y gracias Y gracias Que colaboró Sí pues Para que Para que Ya no se cubeteando Es cierto ¿Se cansaba usted cuando cubeteaban? Pues yo no Pagaba Ah, usted pagaba Imagínese Pior todavía Estaba pagando y diciendo ahí Es cierto No, pero No, pero Arista sí ha quedado buena Ya esta Gracias a Dios Y a la familia González Acá estaba apoyando Antes le pusimos chorro también aquí ¿Ven? El agua potable Ya también ¿Verdad? Ay Dios Es cierto ¿Quién dijo miedo detrás de un palo? No No Si mire usted No le falta un pedacito No No La pila quiere empujadita Para A la lanza Corre un poquito Ajá Para que Que caballos Ya esto tienen que haber pegado ahí Y aquí le dejamos algo alto Porque si va a agarrar agua Con una palangana Que no tope así Entonces se saca agua Muy alto Puede ser hoyo Ah No le hace hoyo No le hace hoyo No le hace hoyo Lo único que Si muy alto Lo que hace es salpicar mucho Ajá Si queda cortito No salpica demasiado Ajá Es cierto Está contento Don Héctor Y pues Nosotros también vamos a usted Porque este proyecto Gracias a Dios Ya pues Lo inició la familia González Bendiciones para la familia González Que Pues Puso todo el dinero Para hacer lo que es esta casita ¿Verdad? Este Don Héctor Ya que Le habían llevado sus láminas Le habían llevado todo Pero gracias A la familia González Y gracias a Dios Que se ha podido Hacer su proyecto Ya se le hizo su casita Con horcones Con metales Con buena lámina Y ya se terminó Lo que es La puesta de bloc alrededor Y la plancha Y la plancha Y la plancha de cemento Con todo su tubito Ya donde jala el agua Con su Con su decaída de agua Y todo Ahora llegó su pila Ahora llegó su pila Y también Y gracias a Dios Y a Michael también Que proporcionó la bombita Ya no va a covestiar Si gracias a Dios Todo Lo dijo aquel aquí No ves por nada va Pero Yo me siento muy feliz Porque La verdad es que Cada cosita que hemos hecho Pues Lo hemos hecho Para que Don Néstor Este mejor ¿Verdad? Es cierto Y ahí si que Sin el apoyo De los suscriptores No podríamos nosotros Hacer mayor cosa Gracias a ellos Se ha llevado a cabo Todo esto Gracias a Ahí si que a todos Los muchachos También del equipo Con Michael Gutiérrez ¿Verdad? Porque también De una u otra manera Siempre también He estado Aquí siempre Al pendiente Del proyecto Se Se va uno Satisfecho Al momento de Ya por terminar un proyecto Va a ser uno Satisfecho Hoy no Ya lo dejamos bien sellado Ya se pegó Lo echamos pegamento Se fue bien sellado Quedó Nada de fuga Sin miedo El éxito Ya solo le vamos a dar Los últimos toques A todo esto Y pues prácticamente Honesto Porque va a quedar Ya con todo Aquí bien Bien preparadito Es cierto Si Bueno este Por allá viene Por allá viene El patrón Por allá viene El patrón Ya también Gracias a Dios Allá viene el patrón Solo fue a hacer Un mandadito ¿Verdad? Y Allá está La pilita vieja Miren que Gracias a Dios Ya 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 es Vamos a ver tío Es cierto Mira La pura tos quedó Gracias a Dios Si no la levantamos un poquito Solo sale el agua Y se va Ahí está perfecto Se va Eso Allá Allá tenemos Ya Voy a prender la cuenta tío Por favor Aquí Aquí llevamos Siete con veintidós Que bien Bueno Si no terminamos loquitos Si Va Ya mire tío Ya lo instalamos Como se llama lo que haría Por arriba tío Si Fuimos a conseguir otro paso Estuvo por allá Miren La pura tos Ya no va a sacar su agua ahora ¿Qué le parece? ¿Apagaba? Ya vio la patroa ahí pegaba Va Va Estás feliz Estás feliz Estás feliz Estás feliz Si es cierto Bien vamos a querer Yo quiero tío Quiero el tío Señor Un momentito Fuera Este Mire don Beto Eso es para usted Todo esto para que usted no esté cubeteando Ni nada por el estilo Es para usted totalmente Si Si Solo que miren Enciende el estartazo Y ya Ajá ¿Para qué más? Para que el lobo Esquilar De poner ahí No Allá quedó su apagador Allá Es cierto ¿Y ese cable entonces? Este te va Solo se va a enrollar Te va a montonar por ahí Ah Es que va a conectar Claro Es pero no es mucho Es como un metro Pero fue por lo mismo De que ya no se Ya no se Ya no pusimos flipón Y todo eso No hay problema Un metro Es cierto Más tarde Don Néstor Más tarde le van a traer Una tapadera para el posto Ajá para que quede tapado Y esto quede más seguro Seguro Ah La mera todo va a quedar Si es cierto Si es cierto Porque por ahí vimos Alguien que estaba Al ojo Al ojo ¿Sabes por qué está bueno Que quedó un metro de cable? Porque en tiempo de verano Con esas bombitas No son muy potentes En tiempo de verano A veces hay necesidad De bajar De bajar Las bombas Entonces ese mismo cable Le va a servir Para que esto Baje Tenga donde bajarla más Porque en tiempo de verano A veces no aguantan ellas A succionar No sé por qué Pero así pasa Es cierto Pero si jala Ahorita hasta donde está Va a jalar en el verano Cuéntate hasta abajo Porque en la corona Tenemos una bomba De dos caballos de fuerza Y en invierno Está hasta arriba Pero en verano Tenemos que cortarle La pichacha Cortarle el tubo De la pichacha Y bajarla Para que ella tenga potencia Si no no jala Hay que lavar la pila tío Porque se la vamos a dejar Llenita de una vez Si Si Ve tantito Ya vamos a terminar Aquí Si Pues gracias primeramente A Dios tío Y después a la tía La González tío Ah por la pila Correcto Es decir Por la pila Eh La pila pues viene De parte de la familia González La que vino el otro día La que vino el otro día La que vino el otro día A visitarla A visitarla A visitarla Eh Le mandó a regalar la pila Algunas palabras Para ella Aquí está el tapón Ajá Sí Sí Los detalles Don Héctor le quedan A abrir Sí, es cierto Sí No dejando Ahí está Ahí está Bueno Ya está Luis ahí Recogiendo todas Las cositas que quedaron Tiradas Ya Ya porque le vamos a Echar una barriguita Y la barriguita Ah sí amor Que quede la pura Todos que digan Que ala Aquí vino el grupo de Michael Gutiérrez Se echa de ver Se echa de ver Que sí Ellos fueron así Porque está bien aseado Bien la pila Quiere un poquito empujada Para allá Este es estrujado Porque algún día Nos puede servir Para ver algo de la boca Está bueno Está bueno Jajaja Bueno En este caso Pues Hemos cumplido Es cierto Nos hemos tardado un poquito En eso Hay que ser sincero Ajá Pero lo que pasa es que había demasiada agua Estaba acabada en el puro invierno Es cierto Llovía y costaba Ajá Pero cuando decidimos Ponernos manos a la obra Cuando nos dio ganas De que sí queríamos chambear Ajá Nos fuimos a trabajar Es cierto Y pues así Ya limpiamos Esta área verde Que aquí tenía pues lleno de cemento Ajá Ya se limpió Quedó lo más bonito que se pudo Eso Pues ya él se ha comprado la bomba Yo siempre lo dije De que pues yo iba a regalarle una bomba Así a Don Néstor Para esto ¿Por qué? Para que él se evitara jalar con cubetas ¿Verdad? Bueno, realmente esto es gracias a Dios Y la bomba es gracias a Dios Y es gracias a las personas que ven el contenido ¿Verdad? Es cierto Gracias a Dios y a ellos Pues se ha hecho posible lo de la bomba ¿Verdad? ¿Por qué? Para que a Don Néstor ya no se le dificulte ¿Verdad? ¿Por qué? Porque aquí el agua viene a las seis de la mañana La quitan a las diez Vuelve a las tres de la tarde Y la quitan a las seis Seis horas al día Ponen el agua acá Pero fíjense que aquí en este lugar donde vida Néstor Este... Llega tarde y se va rápido Es cierto Porque tiene que distribuir Ajá Aquí solo se mantiene el agua como una hora y media Sin mucho O sea prácticamente aquí con Don Néstor Exageradamente tres horas al día Sí, tres horas al día Claramente Hora y media temprano Y hora y media en la tarde Ajá Pero bueno ahora pues Mientras haya energía eléctrica No se vaya la luz en la aldea Ajá Va a tener agua pues Día y noche Día y noche es cierto Porque a veces se va el... Más es en invierno cuando llueve demasiado Sí Y los palos caen y así Ajá Pero bueno muchísimas gracias mi gente hermosa Por estar acá Es cierto Ajá Quizás estos videos no sean el agrado de muchas personas A las que les interesa pues el chisme Por decirlo así Así Pero gracias a las personas que están acá Se les agradece mucho mi gente Y pues sin más que decir nos vemos Muy bien Nos seguimos viendo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo